Hola, me llamo Aymara, me llamo de España, me llamo a Madrid y me llamo a Rene Rast y me llamo a Torrenfahrer de Alemania. ¡Que pase la intro! Hola a todos, hoy quiero hablar de uno de mis dos vehículos favoritos, porque no hay un Oli sin René y no hay un René sin Oli. En realidad, cuando van a la Mazda, van a ser Invincibles. Bueno, ellos y el otro driver, que no me llamo su nombre. ¿Cuál fue? No me llamo. El hombre que llegue tarde tarde a la free season en Sirin. No lo recuerdo, pero... Foto en... Bueno, está escrito, pero me da igual. Ahora sí que voy con Gui. Bueno, para mí, René es un re-driver. Porque él es un driver en muchas categorías. Black Pine, DT, WEC... O sea, WEC, perdón, WEC. Formula E, DTM, Porsche Gap... No me recuerdo, pero... Tengo aquí... Tengo aquí... Tengo aquí, perdón. Mi inglés es malo, pero... Tengo intentado mejorar mi inglés. Aquí vamos a hablar en Spanglish. Bueno, de... Pilotos y todo esto. Yo... Yo no sé por qué... Porque me sale Teemo, si Teemo ya no corría el año pasado, pero no sé de qué la tengo. Pero la tengo, ¿no? Aquí... Rocky, ¿eh? Rocky. Eh... Loic. ¿Es Loic o Loaic? Bueno, yo creo que es Loic. Aquí otra de él. Mike... Están todas mezcladas. Tengo también... No... No solo de Audi, eh. I have a... Of B&B. Eh... Otro Teemo. Este es otro Teemo, pero no es el mismo. Este... El otro era Sider y este es Glock. Eh... Farfur... Bueno... Pero no... No voy a ponerme a enseñar a todo el mundo. A quien quería enseñar, hombre. Jejeje... A ver... La... La tenía en primera fila, pero ha desaparecido. Ah... Aquí está, aquí está. Rene. Este es Rene. Rene es la mejor. Se... 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 Se muestra el 26 de octubre. Eh... 1986... 1986... 1986... 19... Eh... Sex Unaptic. Jejeje... Aquí hemos mezclado ya tres idiomas. O sea... Eh... En 2010, el 1st en Ports Supercub, 2011, en sumario, él ganó 2 Ports Supercub, uno de DTN, por supuesto, Adapt GT Masters en 2012, creo que fue. No me acuerdo, pero creo que... no, creo que él ganó Adapt GT Masters. No me acuerdo el año, es... La verdad es que no lo entiendo, pero bueno, yo ahí lo dejo. Bueno, eso, que ha ganado muchas cosas. 3. Y... 4. Un 20 estudios en Daytona. Aquí mezclamos idiomas, eh? Luego... Bueno, su Instagram, Twitter, Facebook y la página web, pues lo pondré por aquí. Ahora vamos a seguir, vamos a ceñirnos... Ah! Eh... Number Car 33. 33. 33. Eh... Dayun Dreissig. Dayun Dreissig. Oh! He... He drives the car... Dayun Dreissig. Dayun Dreissig. Dayun Dreissig. Dayun Dreissig. Dale, eso por ahí. Dale. Vamos... Ahora vamos a ceñirnos al guión para... Y sobre todo, vamos a intentar... Yo espero que como se me da fatal hablar en inglés, no vamos a ir a los diez minutos. Yo espero eso, ¿no? Entonces... Ay, lo que... Tengo por ahí los coches, pero... Pff... Bueno, luego si eso ahora os bajo un coche. Entonces, ah, sí, lo que tenía que decir, eso, en inglés. Una de las cosas que admiro de él es que él luchó por sus sueños, porque algunos años hace, en su biografía, en su anciana web, se ha señalado que su sueño era ser el DTM driver. Y ahora, él es el campeón de DTM, entonces... ¡Wow! ¡Vamos! 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 Y seguro de que este año él se revalidará. porque escribo que este año, 2018, será más increíble que el año pasado, no sé cómo, pero creo que este año será un año especial. Otras cualidades que me gustan para él es que es un hombre amable. Siempre... Él está en bromas con sus amigos. Vamos a poner aquí un vídeo muy chulo dándole a los pedales. O si no, el de Daytona with Oli. Este vídeo es uno de mis vídeos favoritos. Cuando he viajado para ver a la carrera, cuando esperaba a él fuera de la carrera, él ha pasado un poco de tiempo en él, incluso si hubiera reunido con su equipo. O sea, vamos a resumirlo en castellano, por favor. La cosa es eso, que siempre... Yo sé que los tipos de Audi, ¿no? Es un muy buen equipo porque están todo el día de meeting, de meeting, de meeting. Siempre hay ahí con el equipo. Reuniones, reuniones para... Donde los pilotos, pues... Explican un poco cómo se han sentido en el coche, de dónde pueden mejorar, no sé. O cómo... Qué estrategia... Bueno, sí, bueno. Más típica. Pero es que los de Audi en serio están... Siempre, siempre. Yo siempre que voy a buscar a René, siempre están ahí de... Reuniones con el equipo. Luego ganan, así que bueno. Pues... Y claro, yo lo sé, que está ahí el pobre que está ahí con el... Yo entiendo que es su trabajo y claro, debe estar ocupado, ¿no? Pero yo siempre ahí esperando. Y siempre tiene la molestia, ¿no? De pararse unos minutos, ¿no? Para... Para firmarme el autógrafo, hacerme la foto o para que yo le cuente alguna de mis paridas. Porque yo siempre le cuento alguna de mis paridas, así de vistos. No recuerdo qué le he contado muchas veces, pero la verdad es que sí. O para que me firme unos guantes, no sé, no... Y bueno, en definitiva, voy a terminar... Bueno... I try to speak in English. A ver. Bueno, en español, lo siento. Sorry, René. In Spanish. Estamos a jueves... No sé qué día es. Jueves algo. Y el sábado y el domingo, pues tenemos carrera en Hockenheim. Así que... Good luck, René, in Hockenheim. I think that you will win... This year is your... I know that last year was amazing, was fantastic, but this year will be better. So... One... Only, only, only one thing. La colección del coche. Ni siquiera le quito al precio. Ya en el de... En el vídeo que hice de Jarvis, ya enseñé sus coches, ¿no? Bueno, este es el 28, ¿no? Este creo que es con el que ganó... Este no ganó, creo que no ganó. En Spa no ganó, ¿verdad? René, ganaste en Spa. 2016... Spa... No. En Daytona... Aquí no... Ah, en Spa. Tercero, de cuando quedó. The... When... He... He... He was there in Spa. In... The car. With... Eh... Nico Müller. Nico Müller también lo tengo por aquí. Y Banzor, eh. Eh... With Müller, Russ, and Banzor. O sea, de... De Spa. De acá. Eh... Esto es la colección, en plan, yo solo quiero la firma, que está por ahí, ¿no? La firma, y yo el coche no... Lo tengo así, pues eso, de colección. Y... Y bueno, muchas gracias por haber aguantado este vídeo. Yo es que cuando me sale mi fenómeno fan, pues no... No puedo. Así que nada, dadle like. Eh... Suscribíos si todavía no lo estáis. Compartidlo para que llegue a más gente. Sobre todo me gustaría que... Me gustaría que la gente conociese el DTM. Que bueno, sí... Dejad en comentarios si queréis que hable, porque este vídeo es más para René. Pero... Si queréis que hable un poco del DTM, ese deporte tan maravilloso que... Que existe, que es mucho mejor que la Fórmula 1. En el que hay carreras emocion... Bueno, llevamos unas carreras emocionantes de Fórmula 1, pero... Es que el DTM es... O sea, sí... Tenéis que ver el DTM, en serio. Es el mejor... Es el mejor deporte del mundo. No hay ni un solo deporte. Ni siquiera la Black Pine... Ni siquiera la Black Pine es tan guay como el DTM. Así que nada, pues eso. Y, por favor, no me seáis como Cristian y ved el vídeo hasta el final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!